Un 97% de acusados condenados, impresionante. Nunca me ha gustado perder. Un buen trabajo en el sector privado. Pronto verás a los Lakers a pie de pista. ¿Estás solo? Nos conocemos. Nikki Garner, tu nueva jefa. ¡Oh! Tienes que resolver tus antiguos casos. Lore, no te preocupes. ¿Llegas temprano? Te quiero. Lo sé. ¿Y él? ¿Ha habido disparos? Tenía un rehén. ¿Su esposa está aquí? Le he disparado. ¿Ha disparado a su esposa? Cogí mi pistola y le volví la cabeza. Tenga cuidado con él, su mente está confusa. Iré a juicio con una confesión firmada y enviaré a ese hombre a la cárcel. Bien, soy de la oficina del fiscal. Si observa detenidamente, descubrirá que todo tiene un punto débil que al final se rompe. ¿Busca mío? Ya lo he encontrado. Ya. ¿Afirmaría sin temor a equivocarse que alguien que ocasiona semejante herida intentaba matar? Protesto, desconozco la terminología legal, pero ¿qué haría si el agente que le detiene se acuesta con su esposa? Esto se está descontrolando. La pistola no nos sirve. ¿Cómo que la pistola no sirve? Nunca se disparó. Ni huellas, ni arma, ni sangre. Ese hombre se burla de nosotros. Como pierdas te garantizo que tu nuevo empleo no estará esperándote. Este asunto ha sido un montaje, incluso su confesión. Creo que no ha probado nada. ¿Qué estás haciendo? Disfruta con este asunto. Alguien deberá acabar con él. Ha entrado sin autorización, eso no es muy inteligente. Puede hacer que te detenga. Ah, qué poético. No voy a seguirle el juego. Tendrá que hacerlo, amigo mío.